Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. La Unión Europea la conforman 27 estados y el Parlamento Europeo es la elección democrática de los diputados y diputadas de estos 27 estados. Somos más de 700 diputados y diputadas los que componen la Cámara y que además hemos acompañado desde nuestro grupo todas las declaraciones de los organismos regionales como UNASUR o MERCOSUR. De tal manera que venimos fundamentalmente Inés y yo a manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Paraguay y con las organizaciones sociales y políticas que están acompañando al verdadero presidente, al presidente legítimo, Fernando Lugo. Es una situación intolerable desde el punto de vista de lo que es el derecho internacional y por eso estamos aquí para que inmediatamente de terminar esta visita y que será hoy por la tarde vamos a poder estar en la manifestación, concentración, acto público que se va a estar. Vamos a estar también con el presidente Lugo y mañana viajamos a Caracas, en el foro de Sao Paulo tendremos ocasión también de plantear en la agenda del foro la necesidad de que la restitución democrática de Paraguay pase a un primer orden del conjunto de la actividad democrática de América Latina Caribe y también de Europa. Y por lo tanto creo que tenemos la obligación como gente de izquierdas y de progreso desde Europa de acompañar a todas las organizaciones sociales como las que ustedes están aquí porque coincidimos en el análisis que acaban de hacer. Es decir, los golpes de Estado se dan cuando los presidentes son incómodos para la agenda social, para la agenda que estaba en marcha en Paraguay. Y por lo tanto la distribución de la riqueza, el intento de que haya una imposición a las personas para que en función de lo que tengan así contribuyan, los servicios públicos, la salud gratuita, la educación, etc. Es algo que sobra, que estorba para la oligarquía, para los ganaderos, para los hojistas y por lo tanto este es un golpe que tiene una intencionalidad y que desde nuestro punto de vista de lo que se trata es darle la vuelta y que sea el propio pueblo de Paraguay el que vuelva a poner en su sitio a la democracia. La soberanía la ostenta el presidente Lugo porque es quien ha sido elegido por el pueblo soberano y por lo tanto a él le corresponde gestionar la soberanía y a los golpistas lo que han hecho es enfangar, ensuciar la soberanía de Paraguay. En primer lugar para expresar nuestra solidaridad, sobre todo con el pueblo paraguayo, para condenar públicamente el golpe de Estado contra la democracia, contra la orden constitucional y contra el pueblo paraguayo, pero también para recaudar informaciones que nosotros podremos utilizar allá en nuestros países y en el Parlamento Europeo que puedan dar más elementos sobre lo que está pasando acá. Como es que el proyecto político del presidente Lugo está involucrado con los movimientos sociales, con las fuerzas sociales, porque eso también es parte de la razón del golpe de Estado, que no es un golpe de Estado solo contra la orden constitucional, también es, pero es un juicio político y un juicio ideológico contra un proyecto político que se estaba haciendo y que se estaba llevando a cabo y todos nosotros sabemos con muchas dificultades porque la situación política es muy compleja, la situación institucional es muy compleja, pero que las informaciones que ustedes nos dicen sobre la cuestión de la habitación, sobre la cuestión de la salud pública, sobre la cuestión de la disminución de la pobreza, de los apoyos a la tercera edad, sobre la cuestión del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, todo eso es parte de un proceso, de un intento también de redistribuir la riqueza del país de forma más democrática. Y todo eso lleva también, es una de las razones que están por detrás de un golpe, que es sobre todo un golpe de los sectores muy poderosos económicos de este país que quieren volver a los tiempos detrás de Paraguay. Es un golpe antidemocrático. Si no existe la democracia en Paraguay, quien va a sufrir con el intento de retirada de libertades y derechos fundamentales será el pueblo. Y eso puede venir, ya como sabemos, con el peligro de la represión contra la libertad de expresión y contra la libertad de opción política. Incluso el juicio que se estaba haciendo, que se hizo contra Lugo, era un juicio en contra de la libertad de opción política. Y eso también es muy importante que se lo diga. Y eso es claramente, tiene muchas, eso es casi, yo no quiero utilizar la palabra, pero eso es casi algo que nos lembra la dictadura. Nuestro país ha sufrido mucho, nuestra gente, y la voluntad de esta Central Nacional de Trabajadores siempre ha sido a través de sus congresos respectivos apoyar el proceso de cambio. Seguir en la misma línea a través de la organización, la formación y la capacitación de los trabajadores. Es el mejor aporte que hacemos al proceso, que para nosotros está vigente, porque la lucha no ha terminado, la lucha continúa, a pesar de este atropello que han hecho con el compañero ciudadano presidente de la República, don Fernando Lugo, que justamente acá empezó también su historia para presentarse como candidato en esta casa. Y desde luego que en la CNT está abierto su sede para todas las organizaciones democráticas, y así lo entendemos nosotros que vamos a seguir apoyando. Creo que lamentablemente se está utilizando mal, y justamente, según los expertos, no lo digo yo, se va a perjudicar la tierra, que da vida, el acuífero guaraní, y estos señores que vienen en nombre de inversiones, que no nos interesan sus inversiones, que vienen a destruir la tierra, justamente a través de Monsanto, Cargill, son multinacionales que reparten su veneno, muy poderoso, y bueno, eso es muy lamentable porque está perjudicando al medio ambiente, la fauna, y lo que es más importante es la vida, porque nuestro presidente siempre estaba sin acompañamiento de los otros poderes, legislativo y tampoco judicial, donde todavía reina la corrupción, la prepotencia, en fin, todo eso, este atropello permanente a nuestro pueblo. Nosotros como Central Nacional de Trabajadores, que desde el principio hemos apostado y acompañado el cambio, para nosotros es claro lo que ha ocurrido en el Parlamento el jueves y el viernes, y no solamente el jueves y el viernes, es un intento ya anterior, casi cada año se estaba intentando hacer esto, y bueno, y aprovecharon una circunstancia, vamos a decir, que tenía mayoría en el Parlamento y lograron su objetivo, y bueno, es lamentable, es lamentable todo lo que está ocurriendo y está a la vista también que lo que ellos pretendieron, verdad, tal es así que el Mercosur, la UNASUR en su conjunto repudiaron y está a la vista, verdad, este hecho. Estamos continuando, estamos haciendo, visitando a las bases de resistencia y no le vamos a dejar en balde, para nosotros es claro, esto fue un golpe, un golpe de Estado a la institucionalidad, y bueno, y en cuatro años está el resultado a la vista, demasiado se ve que quiere estar como Presidente de la República, y bueno, y lo está logrando a través de una trampa, de una trampa de unos parlamentarios corruptos, que son la gente, siempre se interesaron por su bolsillo, verdad, por sus intereses personales, y nunca por el interés del país. El partido siempre ha acompañado el movimiento progresista a lo largo de 50 años, y en esta tragedia nacional de la transición nunca acabada, hoy dimos un paso, un retroceso tremendo de décadas, motivo por el cual el mundo libre debe mirar sus ojos en Paraguay, de que esto no vuelva atrás y se convierta en una nueva dictadura. El señor Lugo, el Presidente de la República, tuvo más de 22 intentos de juicio político en menos de tres años y medio. ¿Y cuál fue su pecado? Justamente llevar políticas públicas de alcance social inéditas en Paraguay. Durante 60, 80, 100 años el Paraguay ha sufrido niveles de pobreza escandalosos, y los gobiernos y los parlamentos han respondido a las oligarquías criolias y sus intereses. Y hoy no es menos. Fernando Lugo instaló políticas de acceso a la vivienda como nunca se ha dado en este país, estuvo a mi cargo. Acceso a la tierra, acceso a la salud gratuita, a la educación gratuita, y otros y otros y otros beneficios sociales que han interpelado a los responsables históricos de ese 42% de pobreza porque simplemente se le estaba quitando la clientela política que se ha basado en la extrema pobreza y la compra de conciencia y compra de votos para perpetuarse cada cinco años. Eso es lo que ha significado el gobierno de Fernando Lugo. Los poderes fácticos no iban a permitir que un gobierno progresista vuelva a ganar en el 2013. Es un acto por la defensa de la democracia, donde lo hace no solamente el Frente Guasú, sino todas las organizaciones que participan de la defensa de la democracia. El acto es en la Plaza de la Democracia. En la Plaza de la Democracia invitamos a toda la ciudadanía a estar presente, ¿no es cierto? Y en todo caso sí, el martes en San Juan no ponuceno, el jueves en Cansante. Ahí sí va a estar el presidente.